Ae la quimbambula, ae la quimbambula, ae la quimbambula, ae la quimbambula, ae la quimbambula. Todo el mundo tiene patio pa' su brillo pa' menos yo. Disfrute del folclor de nuestro país. La danza y la música que llega de nuestras raíces. Era un poco como mi, eh, eh. Era un poco como mi, eh, eh. Era un poco como mi, eh, eh. Una propuesta de Canal Clave, que siempre piensa en ti.